...en un clásico, es parte de una... ...viene Pablo El Pardo, parece penal, parece penal, es penal, el pilón se lleva a Cuauhtémoc, lo abraza, y el árbitro está señalando penal, en el 39, saben que a mi me parece que si hay penal, eh, Juan... ...ahí también, la acción de la que ya estaba Cuauhtémoc adelante prácticamente para hacer el remato, vamos a ver, ahí está, metiendo el cuerpo, metiendo el cuerpo, es una carga por la espalda, y es lo que señala la regla, la carga por la espalda es penal. A mi me hace dudar esta toma, eh, porque Cuauhtémoc se frena sabiendo que viene el pilón, entonces es imposible que te quites, es una jugada muy, muy apretada, eh. Fíjate Raúl, la carga por la espalda, pero lo que tú dices es la gran verdad, provocada por Cuauhtémoc, que se para, y viene el contacto, no podía el pilón frenarse, yo creo que no es penal viéndolo así. A mí me parece que no es penal, eh. Fíjate que el movimiento que hace Cuauhtémoc es muy interesante, ya había dado muestras a América de que iba a realizar ese tipo de jugadas, y Cuauhtémoc pues está, es muy vivo, está siempre en la jugada, recibe apenas el contacto del pilón, se deja caer, el árbitro muy seguro está señalando lo que para él pareció un feno. En la quince media la toma muy cerrada, ya cuando, ya cuando sucedió el, 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 el asunto, vamos a ver aquí el tiro. Bueno, por lo pronto ya se marcó y aquí viene Cuauhtémoc, del otro lado Osvaldo, Osvaldo dijo, no me va a hacer gol, Cuauhtémoc dijo, sí se lo voy a hacer, el disparo, se lo hizo, gol, gol de la América, y vamos a ver el festejo que había prometido Cuauhtémoc. Ahí está, el gol, el gol de la América, con banderillas, con banderillas el gol de la América. Atrás viene Abuelo, viene Mario, tiene terreno por avanzar, se le movió Luis García, prefiere de lado a lado para Ríos, viene Manuel, buen control de pelote, apretado por Laren. Viene Cuauhtémoc, vamos a ver si llega, si llega, tiene solo a Browning, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, suya, 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 el arquero suya. Gol, Cuauhtémoc, 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 gol de la América. Cuauhtémoc, hizo el segundo, había dicho Mendolos, y lo hizo en este arranque, en el mano a mano se llevó a Castro, tiro, faldo. Gracias. Gracias.